El gran premio de Asen es conocido mundialmente, tiene una historia muy larga. Hay muchos aficionados que van a ver esta carrera. Antiguamente el circuito era más de mi gusto, ahora no tanto, pero sigue teniendo ese carácter de la catedral, como le llaman. Siempre hay muchos aficionados el día de la carrera. Es una pista super rápida, tienes que trabajar mucho encima de la moto para mantener las curvas, ya que la velocidad media es muy alta. Hay que trabajar mucho el fin de semana porque suele ser un sitio donde el tiempo es cambiante y es difícil encontrar siempre la sesión ideal, pero suele ser en general un fin de semana bonito porque estás en un sitio histórico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.